Al rescate de precios bajos. Palete de red, 69.90 el kilo, ¡qué barato! ¡Qué barato! Gracias por continuar en su canal de noticias UTV. Les saluda con gusto Aranzasú Álvarez. A continuación les voy a presentar las noticias más importantes de este día. Este lunes de manera unánime el Cabildo de Tijuana aprobó delegados y a un juez tal como lo propuso el presidente municipal de Tijuana, Jorge Césarán Orsi. Reconociendo la escasez de recursos de este ayuntamiento, vamos a trabajar muy coordinados con todos los delegados para ver cuáles son las necesidades reales y ver las prioridades. En general la prioridad de este ayuntamiento va a ser seguridad y servicios públicos. Pero va a ser muy importante también la participación ciudadana y en su momento vamos a ir viendo cada uno de los problemas de esas demarcaciones. Mientras la secretaria de Educación del Estado, María del Rosario Rodríguez Rubio, afirma que estarán listas para pagar los sueldos pendientes de los maestros interinos antes de salir de vacaciones, la sección 2 del sindicato magisterial se solidarizó con la protesta que realizarán este martes más de 3.000 maestros de la sección 37 que reclaman sus pagos incumplidos. Tendremos una reunión precisamente con Finanzas con Valladolid porque nosotros ya estamos en esa revisión. Ya mañana terminamos de hacer el conteo con las secciones sindicales de cuántas son las horas de interinos, cuántas son las plazas que se van a acomodar y todo eso para ya entregarle el trabajo y estamos hablando ya de que ellos antes de salir ellos van a atender su pago. Con la llegada de la temporada navideña se registra un incremento en niños heridos por juegos pirotécnicos y ante esta situación grupos altruistas como el de los Shriners ofrecerá atención ortopédica y de quemaduras en el Hospital Infantil de las Californias, informó Carlos Gutiérrez Silva, presidente de esta institución en el sureste de California. Autoridades de salud del Condado de San Diego cerraron este lunes dos playas, la parte de Ocean Beach y la zona sur de Mission Beach, por un derrame de aguas negras. La contaminación ocurrió por un derrame al río San Diego, esto lo dio a conocer la oficina de drenajes de la ciudad. Por su parte, el Departamento de Salud Ambiental en el condado informó que el cierre fue preventivo en toda la región afectada y las playas serán abiertas al público hasta que las pruebas indiquen que el agua esté limpia. Hasta aquí la información en UTV Noticias. Lo invito a visitar los diversos espacios informativos UTV Canal 124 Digital por Cable, 14.70 a la voz de la gente y unirradioinforma.com. Soy Eranza Azul Álvarez, hasta la próxima.